Un grupo de 25 expresidentes, gobiernos, académicos y organizaciones internacionales condenaron la confiscación ilegal del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Incae en Managua por el régimen de Daniel Ortega. El cierre de esta prestigiosa institución de educación superior sin ninguna justificación legal representa un ataque a la libertad de educación y pensamiento, y además el robo de una infraestructura educativa en un terreno de 95 manzanas de tierra, cuyas inversiones tienen un valor en libros superior a los 30 millones de dólares. Los 25 expresidentes que conforman el grupo IDEA señalaron el daño que el régimen está causando en la educación en Nicaragua, con el cierre de esta casa de estudios al igual que la ejecutada contra decenas de universidades. El rector del Incae, Enrique Bolaños Avanza, aseguró que el propósito de esta institución, que es la formación de líderes empresariales con mentalidad global, sigue vigente pese al cierre del campus en Managua. En 2019, el Incae fue la sede del segundo diálogo nacional en el que los representantes del régimen, encabezados por el canciller Denis Moncada, firmaron un acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para restablecer todas las libertades democráticas. Sin embargo, Daniel Ortega nunca cumplió el acuerdo y cuatro años después, el Estado policial más bien se ha recrudecido a través de una dictadura familiar cada vez más totalitaria. La policía del régimen sandinista capturó en Bilgui al diputado y líder fundador del partido indígena Yatama Brooklyn Rivera, quien fue trasladado a Managua según familiares y fuentes de su partido. Rivera permanecía en Bilgui desde mayo cuando regresó a Nicaragua después de participar en un foro de Naciones Unidas, a pesar de que el régimen le negó el ingreso legal al país. El curul de Rivera en la Asamblea Nacional fue ocupado por su suplente Nancy Enríquez James, pero hasta la fecha no ha sido desaforado por lo que goza de inmunidad parlamentaria. El Departamento de Estado de los Estados Unidos restringió el visado a otros 100 funcionarios municipales de Nicaragua y ya son más de mil los sancionados con esta medida por su participación en el ataque a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la represión contra las organizaciones de la sociedad civil. Estados Unidos rechazó el cierre arbitrario de centros de educación superior como la Universidad Centroamericana UCA y el Incae. El Departamento de Estado insistió en su llamado al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos, incluyendo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y reafirmó su compromiso con la promoción de la presión de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. Los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, Berman Martínez, Walter Sobalbarro y Carlos Alberto López Tinoco, fueron destituidos de sus cargos partidarios en el Frente Sandinista en el Poder Judicial. Los tres funcionarios coordinaban la sucursal de la granja de troles del FSLN instalada en la Corte y dedicada a difundir propaganda y a atacar en redes sociales a quienes el régimen considera opositores, reveló un reportaje de Confidencial. El 28 de septiembre de 2023, los nicaragüenses cumplieron cinco años de vivir bajo un régimen de excepción de facto, que ha suprimido las libertades de reunión y movilización, las libertades de prensa y de expresión y la libertad de elegir y ser electos. El Estado policial se ha reforzado con la anulación de la libertad de asociación, con la eliminación de más de 3.600 ONGs y con la persecución a la libertad religiosa y el encarcelamiento de ocho sacerdotes, incluyendo el obispo Rolando Álvarez. El secretario de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, se solidarizó con el pueblo de Nicaragua y abogó por un diálogo que allane el camino hacia la salida de la crisis sociopolítica que atraviesa el país durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. El arzobispo comentó que la Santa Sede espera un diálogo diplomático respetuoso de parte del régimen de Ortega, en medio de una escalada represiva de la dictadura contra la Iglesia Católica en el país. También quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso, a través también de las iglesias locales, se redunda en interés de las poblaciones nacionales. La policía reporta 685 fallecidos en 2023 por accidentes de tránsito y el 54% de estos corresponden a casos con motociclistas implicados. Entre los casos de fallecidos por accidentes que implican a motociclistas, 269 son conductores, 47 pasajeros y 53 peatones. Los nicaragüenses recibieron más de 3.000 millones de dólares entre enero y agosto de 2023 por concepto de remesas familiares, un 54% más que en el mismo periodo de 2022, informó el Banco Central de Nicaragua. El crecimiento de las remesas acumuladas a agosto de 2023 fue explicado principalmente por la subida de los flujos procedentes de Estados Unidos y en menor medida de Costa Rica, destacó la entidad monetaria.